... Este grupo de gobierno, este grupo que lo conforman... ...el Partido Socialista Obrero Español y Asamblea Ciudadana Portuense... ...estamos aquí para dar cuenta de una gestión... ...que a pesar de todos los pesares... ...tenemos muy claro cuáles son esas cinco ideas, fuerzas... ...esos cinco hitos de este mandato... ...que queremos exponer en esta rueda de prensa que hemos comenzado... ...y el primero es muy claro y es que este grupo de gobierno... ...ha sido leal a sus compromisos... ...con esa lealtad y esa fidelidad a los compromisos que adquiríamos... ...empezamos el mandato con la firma de un pacto transparente con la ciudadanía... ...que nos obliga también como equipo a sentarnos delante de ustedes... ...para dar cuenta de esos compromisos... ...unos compromisos que estamos encantados de mostrar y de cumplir... ...y además con el compromiso de seguir haciéndolo... ...de seguir haciéndolo siempre... ...de dar la cara ante ustedes, ante nuestra ciudadanía... ...y no perder nunca el contacto con aquellos que nos han permitido... ...vivir esta experiencia inolvidable que es afrontar... ...la gestión de una ciudad como Puerto de la Cruz... ...quizás comenzamos esta fidelidad, esta lealtad a los compromisos... ...con el refuerzo de todos aquellos elementos que son... ...identitarios y diferenciadores de una ciudad como es Puerto de la Cruz... ...poniendo en valor algunos ejes fundamentales como eran la cultura... ...eran sus fiestas, sus tradiciones... ...tan importantes para la definición de una ciudad... ...que de su pasado, de su presente y de su futuro... ...hace a largo y hace bastante eco... ...para encontrar aquello que nos diferencia de cualquier otro destino turístico... ...del mundo, que es lo que hace ser a Puerto de la Cruz una ciudad única... ...todo esto que es ese apartado, ese hito de leal a los compromisos... ...no sería posible si el gobierno no pudiera poner en valor... ...otro hito importante, otra idea a fuerza de este año de mandato... ...que es el talante dialogante, un talante dialogante... ...que nos ha permitido de forma exponencial... ...de una manera como nunca ha ocurrido en el ámbito municipal... ...dar participación a la ciudadanía... ...y con elementos muy claros, en esos consejos sectoriales... ...que se tenía hasta el momento, en la fórmula de ver hasta que... ...y a situación de la cogestión, hemos pasado de tener... ...pues consejos sectoriales integrados por 10 o 15 personas... ...a tener asambleas de comerciantes de un centenar de comercio... ...esa facilidad, esa apuesta o esa visibilidad... ...viene mostrada por la capacidad que se tiene... ...pero sobre todo por el interés que muestran... ...todos los sectores y la ciudadanía en general... ...por sentir que el ayuntamiento es suyo... ...por sentirse partícipe y protagonista de la gestión municipal. Otro hito de los que les voy a comentar... ...a continuación... ...un gobierno comprometido con la ciudad... ...nosotros queremos comprometernos con la ciudad... ...pero no solo comprometernos ahora con una ciudad sostenible... ...viva y ordenada... ...sino para que eso pueda ser una realidad... ...tenemos que planificar... ...tenemos que planificar la ciudad... ...no solo a corto plazo, sino a medio y largo plazo... ...por primera vez queremos sentar las bases... ...o por primera vez en mucho tiempo... ...queremos sentar las bases de ese modelo... ...de ese futuro de ciudad... ...para ello hemos empezado... ...con la planificación urbanística... ...ya está en marcha el plan de redacción... ...en marcha, perdón... ...la redacción del nuevo plan especial... ...de protección del conjunto histórico... ...que es el primer compromiso que aparece... ...en nuestro programa de gobierno... ...con respecto a la ciudad... ...un nuevo plan de protección... ...que nos permitirá no solo garantizar... ...la conservación del conjunto histórico... ...sino también facilitar medidas para ordenarlo... ...y revitalizarlo económicamente... ...además de ese plan... ...también hemos iniciado un proceso de revisión... ...de otras herramientas... ...que datan en este caso del año 92... ...como el plan general de ordenación... ...para empezar a comenzar una revisión menor... ...en este caso... ...en cuanto a sus usos por ejemplo... ...bueno pues... ...esa planificación a medio y corto plazo... ...también está muy relacionada... ...con un impulso... ...de las políticas de sostenibilidad... ...y medio ambiente... ...que es otra de nuestras... ...de nuestros objetivos... ...de nuestros principales objetivos... ...en este mandato... ...hemos comenzado... ...uno de los primeros plenos... ...perdón... ...con la declaración de emergencia climática... ...hemos declarado al Puerto de la Cruz... ...hemos sido uno de los primeros municipios... ...que hemos declarado... ...en este caso al Puerto de la Cruz... ...en emergencia climática... ...eh... ...estamos... ...hemos realizado un contrato... ...de transición energética... ...para mejorar la eficiencia... ...energética de las instalaciones municipales... ...esto ya está en marcha... ...esto no solo va a suponer un ahorro en coste... ...sino una protección... ...de nuestro medio ambiente... ...hemos creado el foro de sostenibilidad... ...que es verdad que lo hemos tenido que... ...paralizar ahora un poco... ...por el tema de la crisis... ...pero hemos creado por primera vez... ...un foro de sostenibilidad... ...que no solo esté informado... ...y que se informe... ...de las políticas de sostenibilidad de este municipio... ...sino que además forme parte de la toma de decisiones... ...también hemos querido darle un nuevo enfoque... ...y potenciación al programa de Proactivas por la Naturaleza... ...más centrado en este municipio... ...no vamos a hacer... ...esta vez no vamos a hacer rutas... ...por otros municipios... ...que también... ...bienvenidas sean... ...pero hemos querido centrarnos... ...en nuestro municipio... ...pero también conectándolo con retos globales... ...como... ...el Objetivo de Desarrollo Sostenible... ...o la lucha contra el cambio climático... ...además en este... ...en este apartado de sostenibilidad... ...quiero destacar también... ...las dos recientes banderas azules... ...que nos han conseguido... ...tanto a la playa de San Telmo... ...como a Playa Jardín... ...hablábamos de cinco ideas fuerza... ...de cinco hitos del mandato... ...hemos hablado ya de cuatro... ...y queda la última... ...la última es el elemento de esperanza... ...esa apuesta por el progreso... ...lo tenemos muy claro... ...ahora mismo... ...el compañero David anunciaba... ...y decía... ...¿qué nos ha permitido el teletrabajo... ...en un momento tan duro como este... ...que la administración no se haya paralizado... ...y que hayamos además... ...reforzado y emprendido... ...una acción importante también... ...sin antecedentes nunca en la administración... ...como es nuestro plan de recuperación... ...ese plan de recuperación es un documento vivo... ...un documento continuo... ...un documento que tiene por primera vez... ...la capacidad de recoger en un documento... ...todo lo que los sectores... ...implicados en la recuperación económica de la ciudad... ...han querido aportar... ...desde los agentes turísticos... ...a las distintas áreas municipales... ...en una ronda con empresarios... ...al sector... ...bueno, público-privado... ...como digo, sin ningún antecedente... ...en una administración que necesita reinventarse... ...¿cuál es el elemento clave... ...de la apuesta por el progreso? ...a lo que ha sido Puerto de la Cruz... ...la innovación... ...somos una ciudad que siempre ha innovado... ...una ciudad pionera en cualquiera de los ámbitos... ...y de las políticas... ...y la recuperación... ...tiene que venir también de esa mano... ...hablaba el concejal... ...y el portavoz del gobierno David... ...de las políticas sociales... ...hemos vuelto a ser un referente... ...en toda Canarias... ...la primera ciudad que abre un establecimiento terero... ...para acoger a personas sin hogar... ...la primera ciudad que abre un hotel... ...para atender al personal sanitario... ...como con la posibilidad... ...de tener esta otra forma de gobernar... ...entre que la administración... ...y en este caso... ...los agentes del sector... ...han podido tener respuesta... ...o la hemos tenido nosotros... ...ante una necesidad.